¿Qué es la metodología de la educación superior? En la metodología de enseñanza existe una estrecha relación entre la calidad de la enseñanza universitaria y la formación didáctico-pedagógica de nosotros los profesores. En este sentido, el ejercicio de la docencia superior en la Universidad Rafael Andívar requiere, por un lado, una formación especializada, como es la que tenemos cada uno de nosotros en nuestras diferentes carreras. Y por el otro lado, necesitamos de un acompañamiento. Este acompañamiento se le llama actualización permanente de carácter pedagógico. De ahí la importancia de motivarlos a ustedes a que continúen participando en este curso de excelencia académica con valores que han organizado para ustedes el Centro de Actualización Psicopedagógica Padre Luis H. Grande Ocap, juntamente con la Dirección de Postgrados. Lo que yo me propongo como objetivo general de este curso es proponerles a ustedes los principales métodos de enseñanza en educación superior que son útiles, no solamente para enriquecer su desempeño docente, sino también para enriquecer el aprendizaje significativo de sus estudiantes. Y dentro de los específicos es que logremos determinar o se logren determinar la finalidad metodológica de estos métodos de enseñanza para educación superior, resaltar los componentes básicos del método docente, en esto le vamos a entrar bastante, y por supuesto vamos a armonizar los elementos del proceso didáctico, que son tres, que sería lo psicológico, entendido como la adecuación al sujeto o sujetos que aprenden, la lógica, que sería la adecuación al contenido que se aprende, y la contextual, que sería la adecuación del contexto en el que se desarrollan las actividades de aprendizaje que nosotros vamos a llevar a lo largo del curso, a lo largo de nuestros cursos, ¿por qué es importante que tengamos claridad o si quieren ustedes un poco de amplitud en este tema? Porque la concordancia entre el método, la finalidad metodológica, los elementos y las dimensiones del proceso didáctico se asocian a lo que se denomina buenas prácticas, ¿y cómo se entienden estas buenas prácticas? Como esos procedimientos eficaces de los principales métodos a utilizar en el aula, para lograr no solamente el aprendizaje significativo de los estudiantes, a lo largo del proceso que nosotros vamos dando en la enseñanza, y esto lo que se espera es superar las dificultades que van surgiendo en este proceso, y por supuesto, ¿no?, que el estudiante no solamente le encuentre el gusto, sino también el sabor a lo que él está estudiando. Iniciamos este módulo con una sesión a distancia el viernes 6 de junio, así es que espero poder estar ya conectada con ustedes en esa fecha. Luego, en las siguientes dos semanas, ustedes van a tener la oportunidad de realizar siete horas de trabajo en la plataforma, y vamos a finalizar con una sesión presencial el viernes 20 de junio, en horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. Ya les estaremos indicando en qué salón se va a realizar, así es que lo único que me queda es decirles mucho ánimo, no se me vayan a desesperar porque pronto nos estaremos viendo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.